Hola, en este video voy a tratar de dar una solución al error o actualización del messenger de marketplace, que no aparece, los mensajes se quedan en blanco como podemos ver acá, entró el marketplace, el marketplace, cargo, trato de ingresar, se queda en blanco, se ha intentado actualizar, borrar la aplicación, volverla a poner, borrar los datos de caché, dar permisos, entonces se cuelga, la opción que se me ha dado para no perder más días, porque es desde ayer que está así, es la siguiente, ir a la play store, buscar acá messenger light, que es esta aplicación, yo ya la he descargado, ponemos a abrir y por esta aplicación es que estoy usando por el momento marketplace hasta encontrar una solución o algo que pueda permitir que pueda ingresar nuevamente a responder los mensajes, no perder más tiempo, si te fue útil este video y te sirvió para no perder tus ventas en marketplace, puedes darle like al video y compartir, gracias.